Buenas noches, este es mi debut en televisión y este es el programa que voy a hacer, se llama Dominio Público. No veo televisión, seguramente no veré este programa que ustedes están viendo, ni siquiera tengo antena de televisión y supongo que esas contradicciones, que la posibilidad de ser contradictorio y de ser inconsistente será una de las cosas que quiera explorar y defender en este programa. Y más que un derecho, más que una actitud común, creo que la contradicción es una oportunidad de los seres humanos, así que aquí estoy contradiciéndome al hacer este programa de televisión, ya lo he hecho antes al dictar clases, cuando realmente no puedo asistir a una clase ni a una conferencia porque no puedo poner atención, así que no será la primera vez que me contradiga y creo que es importante que nos contradigamos, especialmente ahora, en este tiempo en el que la política y la publicidad, es decir, la demagogia y la publicidad cuentan con nuestra previsibilidad. En este programa habrá dos partes, una es esta, en la que yo estaré hablando de cualquier cosa, de cosas que haya pensado durante la semana, estaré haciendo una especie de comentario, de telecomentario, de telecolumna sobre distintos temas y en esta parte pues no habré escrito nada que haya memorizado o que deba decir, no hablaré por escrito, trataré de hablar como se habla, trataré de hablar como mejor pueda, pero repitiéndome, titubeando, atorándome, porque quiero hacer eso, ese ejercicio, como dirían, de hablar como hablo y no en una puesta en escena excesiva, trataré de que no sea teatral lo que estoy haciendo, aunque por supuesto yo no hablo así tampoco en, no sé, cuando hablo en la intimidad o cuando hablo cotidianamente. No estaré usando un teleprompter, así que ya se dieron cuenta de que estaré leyendo aquí en unas hojas los apuntes que tenga, pero no leyendo el discurso que haga, porque tengo la fantasía de estar mirando a alguien cuando miro a la cámara y no de estar leyendo lo que yo misma debo decir, por supuesto eso es una completa fantasía y una falsedad, porque lo que estoy mirando es una cámara que es un túnel, no estoy mirándolo a usted o mirándola a usted, y sin embargo, creer que lo estoy haciendo, creer que a usted le estoy devolviendo la mirada que usted le da a la televisión, pues es lo que, es la fantasía que me anima a estar hablando de esta manera. El programa se llama Dominio Público y hay muchas opciones de títulos que descarté para llegar a este, una estudiante que se llama María del Mar, me sugirió que el programa se llamara Quedarse Hablando, luego se me ocurrió a mí que se llamara Según Con Quién, una combinación así como de preposiciones que no tuviera mucho sentido. El primer título que se me ocurrió de hecho era Conversaciones con Personas, que era un título no tan malo, pero un poco soso, desabrido. Luego se nos ocurrió, digo a amigos y a mí, tenemos que hablar, pero sonaba mucho como la película de Kevin, que era bastante ominosa. Y luego venía con un amigo de un paseo por un río y estábamos hablando de lo que pasaría con lo que hiciéramos después de que nos hubiéramos muerto, quién heredaría nuestros derechos, etcétera. Si es que hubiera algún interés en que esos derechos siguieran ejerciéndose, los derechos de nuestra obra. Y entonces hablamos en algún momento dado de un autor. Yo pregunté por un autor y él dijo, ah no, su obra ya es de dominio público. Entonces enseguida le dije a mi amigo, ese es el título del programa. Y ni siquiera sé muy bien por qué, porque dominio público pues significa que pasa a ser de propiedad de toda la gente, de nadie, la obra de alguien. Y eso no tiene mucho que ver con este programa de televisión. Lo que me vino a la cabeza más bien fue que es la primera frase que dice Caetano Veloso en su disco Prenda Mía en la versión en vivo. Y enseguida canta una canción que se llama Jorge de Capadocia. Esa canción no la puedo poner a sonar porque este es un programa que se hace con recursos públicos y no podemos despilfarrarlos pagando esos derechos. Pero entonces si ustedes quieren saber cuál es la música de este programa, la música es la canción Jorge de Capadocia de Caetano Veloso. Y el que ustedes la puedan oír y luego memorizar y cantar, significa que es también una y otra vez, significa que es también de dominio público algo que es privado y por lo que hay que pagar. Lo público que está en el título del programa, pues se refiere a que este es un programa que estoy haciendo para la televisión pública y me gusta estar haciéndolo para la televisión pública. Como algunos saben, he sido defensora de los espacios públicos en general, de los espacios públicos físicos, pero también de la educación pública, por ejemplo. Y es importante recordar que lo público no es lo del gobierno y lo que pertenece a la ciudad, no es lo que pertenece a determinado gobierno de la ciudad. Entonces, en este programa, cuando haga falta, pues criticaremos a lo que haga falta de la ciudad y de su gobierno. No es que sea el propósito, mi propósito al hacer este programa, pero se podrá hacer porque no es un cargo diplomático, además. Ni siquiera es un cargo. Alguien saldrá, lo anticipo con, están poniendo ahí a Carolina Sanina que diga bobadas con nuestros impuestos, porque la gente cree que sus impuestos alcanzan para mucho y suelen decir esa frase. Y les recomiendo a los que estén tentados a pensar y a decir eso, que piensen que con sus impuestos en realidad se está pagando el programa de televisión del presidente, el programa diario ese que ha tenido y que este programa y mi salario se paga con mis impuestos. Bueno, la segunda parte del programa, después de esta hablada de cosas, será una entrevista. Entrevistaré por lo general a una persona, a veces a un par de personas. Quiero a través de eso conocer un poco a gente que me interesa y que creo que puede interesarles a ustedes si en ello interpreto también, con ello interpreto el interés público. Estaré pensando en una persona probablemente durante toda la semana y luego vendré y le preguntaré, le haré preguntas y espero ir descubriendo cómo una entrevista es aprender a hacer la pregunta precisa, así como escribir prosa o poesía, es aprender a encontrar la palabra precisa y armar la frase precisa. Esto será, supongo, como empezar a armar una serie de preguntas que tengan algún sentido y que sean el relieve para, que sean los relieves de la personalidad que quiero revelar. Me parece que es interesante también la, el problema que plantea una entrevista en cuanto a que es un acto de hospitalidad y entonces, si quiero confrontar a mi huésped, tendré que articular la confrontación con la cortesía y con la amistad y con la amistosidad. Eso es, entonces, este espacio público que quiero, que quiero imaginar, que sea como un rincón en un parque en el que hable sola yo, como los locos de los parques, y hable también con alguien. Gracias. Gracias. ¡Gracias!